Hoy es el gran día Hoy es el estreno mundial de Se te quema el arroz Los señores de Lola Bueno, creo que ya estamos todos Cosito Cosita, ¿qué día es hoy? Déjame ver ¡Cosita, es mi gran día! ¡Ay, Cosito, es tu estreno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Cosito, ¿estás nervioso? Bueno, ahora que lo mencionas un poco ¿Un poco? Cosita, estoy un montón nervioso Abrazame, por favor, estoy nervioso, Cosita Abrazame Un montón nervioso, mi Cosito Hoy mi sueño se fue Y tengo que otra vez Inventar otro sueño Cosito, lindo, no te preocupes Yo estoy segura que esto será un éxito ¿Has ensayado tanto para este día? Tienes razón, tienes razón Y me he ensayado mucho, para hoy Pero nunca sabes qué puede pasar, Cosita Así es el teatro Y hoy día viene gente muy importante Y toda esa gente tan importante Te va a aplaudir de enfil, Cosito Dios te escuche Solo espero que no pase lo mismo que con Chiclayo No puedo soportar otro fracaso más en mi carrera Ay, si Chiclayo fracasó Fue por la culpa de los González En cambio ahora tu elenco Todos son profesionales Y tu director, el veterano de James Grandchild Es un capo, imagínate Todo va a salir súper bien, éxito asegurado Sí, tienes razón, Cosita Pero no me puedo relajar Tengo que estar concentrado todo el día Tengo que calentar muchísimo la voz, el cuerpo Para poder, para poder adueñarme del personaje Y entrar poco a poco Por los pies, las piernas, el cuerpo y... 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 ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? Cosita no me asusta No puede ser, Cosita, porque a mí ¿Qué pasa? ¡Me ha salido un granito! ¡Cosoy! ¡Cosito! Y tengo que otra vez Inventar otro sueño Uno que despierto pueda realizar Cuando voy a encontrar La forma... Cosito, yo tengo un maquillaje especial Que te va a tapar ese granito ¡No! ¡Es el pey! Cosita, pero... De verdad, mira, te pongo un poquito de esa cremita Y vas a ver que no se te va a notar nada ¿Qué crema? Es una que yo tengo en el baño Vas a ver ¿Vamos? ¿Te la pongo? ¿Segura? Sí, segura Cosita Es que no solamente me preocupa el granito Tengo miedo a que sea un mal presagio ¡Ay! ¡Qué exagerado! ¡Un mal presagio! Creo que voy a tener que rezarles ¿Rezarles? ¿A quiénes? A los dioses del teatro Cosita, concéntrate ¿Ah, y existen? Por supuesto que sí Ven, arrodíllate conmigo Ven acá Dioses del teatro Que están en los escenarios Santificados sean sus personajes Venga a nosotros sus textos Hágase su voluntad Aquí en escena como en platea Danos hoy nuestra acción de cada día Y perdónanos nuestros furcios Así como nosotros perdonamos a los que nos furcean Y no nos dejes caer en la exageración Y líbranos de lo banal Amén Eso fue un poquito blasfemo Y usted gustaba hoy I'm singing in the rain And these are a few of my favorite things Escucha mi voz Porque nada está cross Si se te quema el arroz Mami Realmente este viaje Ha sido lo mejor Que nos ha podido pasar Ay, sí, mi amor Has tenido la mejor idea Me siento renovada Y lo mejor de todo Es que siento que estamos más cerca que nunca Sí, mi amor Has sido como nuestra luna de miel Todo el día tranquilos Juntitos en la playa Sin que nadie nos moleste Y además No nos hemos peleado ni una sola vez ¿Es verdad? Yo siento que de ahora en adelante Todo va a ser diferente Sí, como que Punta Sal Nos ha hecho redescubrir Que somos el uno para el otro, ¿no? Te amo, Mike Te amo, Fernando Bueno Me voy a bañar Mi amor, mi amor, mi amor ¿Vas a dejar tus cositas ahí? Sí, mi vida Me baño y después las ordeno, ¿sí? Corazón ¿Por qué mejor no ordenas Y después te bañas? Fernández, te entiendes Me tengo que bañar, ¿sí? ¿Eso significa que yo tengo que ordenar tus cosas? No, no, no No, no, mira Significa que las dejamos acá Así, acá, tranquilito Ahí, quieto, quieto Muy bien Un ratito Me baño Y después las ordenamos Total, hoy día no tenemos que ir al trabajo Sí, mi amor Pero en cualquier momento Llega Mía Y no quiero que vaya el departamento desordenado Mía Llega Mía No me habías dicho que llegaba Mía Y que iba a venir Ah, es que me avisó en el camino Y es más Vamos a salir hoy día con Raza aquí Ahí en la noche No Imposible Bien Hoy es el estreno de Se te quema el arroz, Fernanda Y tenemos que ir No quiero ir Fernanda, te hago recordar Que ahora de esa obra tenemos que ir Por eso mismo No quiero ir Me voy a bañar Mike, tus cosas Ordenalas y después te bañas Por lo complicado No me baño Mike, tus cosas Oh, Mrs. Miller Hoy es el gran día de Mr. Leonardo Ay Y el mío también, Keta Indeed Y el mío también El mío también Gracias.